Música Hola, mi nombre es Jason Kegel, soy especialista en desarrollo de aplicaciones de McDermott Graphic Solutions. Música La principal tecnología que estamos promoviendo aquí es nuestra línea ITP, In The Plate. Que es la tecnología de punto plano construida dentro de la plancha. Tenemos tres tipos de estas planchas ITP ahora mismo. La ITP60 de dureza 60. La ITPM de dureza media. Y estamos próximos a lanzar la plancha ITPC, que aumenta la transferencia de tinta y tiene un mayor SID. Música La tecnología ITP de punto plano es algo que ha despegado en el mercado con los impresores flexorales. Música Y les permite tener un punto más estable en la prensa y mayor consistencia en la repetibilidad de los trabajos en cuanto a su trabajo de artes. Música 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 Música